Vamos a seguir el vencer, a mí no me va a comer ni 500 victorianos. Al compás de esta guitarra, tú no eres ni la cutarra del chorito victoriano. Ya yo conozco sus movimientos con placer, pareces una mujer que acaba de dar a luz. Yo soy la sabiduría, muchos libros me leí, y puedo decirte aquí, cantando sin ganga picho, tú no eres el piri picho que me mete miedo a mí. Quería paliar a García, quería paliar a García, con esa rimita vaga, pero el día que lo haga le da infarto de alegría. Tú eres una traicionera, dentro del amor le haces daño, una maestra del engaño, mejor busco otra por fuera. Que me sigan mis consejos, para darle mi valor, yo le doy vida al folclor, para seguir los presentes, que aplauda y diga a la gente, quién de los tres es mejor.